El castillo de Jiribaldi Decir también que se han encontrado muchas tumbas en todo lo que es la comarca y el tema municipal de Vilches Hay un montón de asentamiento y de necrópolis Para decir, Vilches está en la provincia de Jaén y limita con Úbeda y con Linares Pues nada, empezaremos el recorrido aquí en lo que son las casas cuevas que hay aquí en Vilches Y nada, un saludo de Tana por el Mundo, chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.